y si en realidad este pastor me caía muy mal cuando yo prediqué una vez no me dejaba dar la escuela dominical tiempo paso los regaños sirven para bien amén hermanos los regaños son para bien son para bien y es bueno cuando se nos real yo recuerdo una ocasión hermanos que recibí un aliento tan precioso que me dieron más ganas de ir a la iglesia yo recuerdo que la regué entonces que hice mal ahí con los jóvenes siendo líder de jóvenes y voy a poner más o menos el tiempo que yo creo que es necesario para ello y este ahí se oye hermano ahí yo era muy muy obediente que era muy sabio y eso me animó más a seguir al Señor pero me ayudó hermanos me ayudó a hacer mejor las cosas para Dios amén muy bien hermanos vamos a ir una vez más a Hebreos vamos a abrir nuestras Biblias una vez más ahí en Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 hermanos estamos listos voy a leer el versículo 1 todos juntos vamos a leer el versículo 2 dice lo siguiente ahí por tanto nosotros también teniendo enredor nuestro tan grande nube de testigos despojemos de todo peso y del pecado que nos acedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante juntos hermano puesto todos juntos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios quiero hablarte ahora no el tema sobre correr quiero hablarte hermanos el punto del tema como dice ahí como correr quiero hablarte de tres cosas como correr espero y sean de bendición a tu vida vamos a orar roto inclinado cerrado y oremos bendito Dios le damos gracias Señor una vez más en esta hora ya de este tiempo gracias por los signos gracias Señor por la palabra gracias por la enseñanza gracias Dios por la manera en que tú hablas a nuestras vidas bendiga pues Señor este tiempo bendiga Dios la predicación de esta hora y le pedimos y le rogamos Señor que nos ayude mi Dios a ir a casa de una manera Señor en la cual podamos nosotros este mi Dios poner en una seria Señor en una honesta y verdadera comunión contigo Señor una vez más te pido la ayuda te pido sabiduría para predicar tu palabra te ruego que me ayudes que trates con mi corazón usas mi mente y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas gracias Dios te doy por darme la oportunidad de estar detrás de un púlpito es una bendición un privilegio me pongo en tus manos y Espíritu Santo Dios te ruego que obres en el corazón de mis hermanos y en la vida de ellos y rogamos que al terminar el servicio podamos quebrantarnos delante de ti y hacer buenas decisiones Padre y tomar buenas decisiones Padre con el propósito de agradarte y honrarte a ti todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús Amén puedes tomar asiento hermano hermano de antemano pues le damos gracias a usted personalmente por ese presente vamos a llevar hacia estos niños hacia algunos de ellos apenas están llegando a la iglesia llegan sin guaraches llegan sin pantalón yo creo que este regalo va a ayudar mucho a su corazón de ellos perdido un lugar donde se sientan amados se sientan queridos ¿se me está oyendo? y muchas veces nosotros no sabemos que lo poco mucho que hacemos ayuda mucho a otros ¿ya está aquí conmigo? entonces de antemano le damos gracias a usted pero le damos gracias a Dios porque puso en su corazón eso y también agradecemos al Señor por la vida del pastor ayer hermana Vero hablaba conmigo y está sigan orando por ella ella está ya por suicidarse yo creo que le quedan algunos cuantos minutos de vida ahorita a estas alturas no sé si con un pan vivo la gente se pueda quitar la vida hermanos yo le dije si el pan vivo no resulta yo tengo ahí un litro de ácido muriático y como quiera te ayudamos y si no pues en una visitada te llevamos una cuerda a ver cómo te va está contenta y al parecer creo no la van a deportar esa es la realidad la bendición de Dios y ahí está trabajando ya dando clases evangelizando y es la mamá de la hermana Kimberly hermana Kimberly es esposa de hermano Néstor yo no sé qué vio ella en Néstor pero bueno yo sé que los milagros existen ella va a llevar mañana a su hija al médico y fuimos por un vence pequeño ahí a su casa para podernos llevar las cosas y vamos a ver qué hacemos para llevárnosla su hermano iba a venir pero este su pastor no le contestó entonces como quiera aquí estamos y vamos a llevarnos la bendición y damos gracias a Dios por el pastor que Dios puso en su corazón en este año ser de bendición mandaremos evidencia y usted va a verla a los niños no va a ver la apariencia sino la alegría que va a ver en su tu rostro yo veo que tú tienes abundancia yo veo que tienes abundancia desde que yo cruzo esa línea ese bordo yo veo la abundancia en este país tú no puedes decir que tú tienes escasez necesidad no te equivoques me tira eso este país no por algo es el el país número uno en el mundo en potencia hablando en es América estamos de acuerdo aprovecha tu tiempo joven tú que estás en este país dale gracias a Dios que creciste en un lugar donde no hay tanta yo veo que tienes aire acondicionado agua caliente yo veo que tienes el refri lleno yo veo que traes un buen calzado no conozco tus calzones pero algún día probablemente pero han de ser de mar hay jóvenes que ni padres tienen hay que tampoco andes de chillón por los padres que tienes nomás de verle la cara de ver que son muy rezongones y no hacen caso y mira este es el ayer nota esto mi joven mande papá que más necesita que ocupa en que más le puedo ayudar amá este es el hoy mi joven ahorita no tú no haces eso amá de la cara de rezongón ya se agüitaron los jóvenes pero me gusta ser amigos a mí amén pero esa es la verdad entonces esa es la realidad ese es el hoy es el hoy estás aquí aprovecha valora lo que tienes porque hay otros lugares donde no nosotros estamos apoyando un misionero en Haití y él a veces me manda fotos y yo le digo a los jóvenes o a la iglesia local le digo mira ellos están peor que nosotros porque el pastor dice que con una bolsita dulce él trae 100 un dulce alegra el corazón de esos jóvenes de esos niños un dulce un dulce un dulce un dulce alegra de esos niños llegan como si anduvieran en la playa los niños llegan en su bikini en su calzoncito a la iglesia yo le digo a los jóvenes mira donde estamos nosotros agarra el rollo ponte las pilas y hay que seguir apoyando la obra misionera tú puedes hacer más por el Señor yo veo tus calles veo que tienes carro y a propósito todo es un buen momento si tú o alguien en este lugar pone en su corazón un día donar un carro yo estoy orando por un carro no pido modelo un buen carrito de cuatro cilindros porque no podemos ir nosotros a un lugar que se llama Valle o más bien Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria se encuentra en Mexicali de donde nosotros estamos para ir a Guadalupe Victoria son tres horas y hemos dejado de ir para allá porque no tenemos un carro pequeño la mayoría de esos carros son grandes y son muy gastalones de gasolina este lugar no tiene una iglesia bautista fundamental independiente y hermanos hay una gran necesidad yo le decía al pastor ayer como Dios nos ha enseñado pero en este lugar hermano necesitamos llevar el evangelio es algo tremendo si conoces a alguien que quiera adelante creelo que le vamos a dar buen uso vamos a andar jugando a rancones y yo veo eso hermano y veo la obra misionera yo le decía al pastor ayer le decía que este año Dios me enseñó algo bien tremendo una niña porque se puede ser una niña estamos de acuerdo son 13 años una niña y hay en vicios drogas con tres hombres de 25 28 años si está aquí si me está entendiendo hermano en la carne chavita quisiéramos reaccionar no te pases porque haces eso pero bueno cuando yo fui a Valle Guadalupe a Guadalupe Victoria hace cinco años atrás por primera vez me tocó algo parecido un hombre venía correteando a una niña yo pensé que era su papá yo creí que era su papá yo dije bueno por motivos razones pero voy a investigar y uno chismoso dije de una vez evangelizo y les hablo del Señor y él le vio gritando detente te voy a ya sabes cuando la interceptó le empezó a pegar a la niña dije pues su papá pero no es la manera voy a hablar con él y me dejé ir cálmate espérate tranquilo déjame te hablo del Señor primero yo sé que a veces como padre no es padre es mi pareja es tu que pareja ¿cuántos años tienes mi hija? 14 años embarazada le digo hey vato ¿cuántos años tienes? ya te importa le dije ¿cuántos años tienes este hombre mi hija? 28 tú deberías estar en la cárcel a ti te deberían de yo le decía todo o las sueltas o las sueltas la fui y la llevé a su casa hermano casa en una casita de cartón sus papás no estaban la habían abandonado la evangelizamos hizo profesión de fe estuvo por un tiempo congregándose en este pequeño lugar donde íbamos de repente desapareció y yo no sé pero Dios puede hacer algo ya no la volvimos a ver Dios es bueno ¿qué estás aquí hermano? Dios es bueno Dios es grande pero entonces vamos a ponernos las pilas también nosotros vamos a hacer algo por Dios tú estás en un país donde puedes hacer más por Dios tú puedes hacer más por Dios ponte a hacer algo más grande por Dios yo te decía hace rato no es tiempo de chillar no es tiempo de andar de chillones es tiempo de accionar es tiempo de hacer algo más por Dios ¿estás entendiendo? yo quiero hablarte de tres cosas hermano como dice el tema ¿cómo correr? ¿cómo debemos correr? ¿si está ahí conmigo? eso es algo que ¿cómo? y la primera cosa que yo encuentro la veo en el versículo 2 y eso a mí me motiva y me anima para seguir corriendo y para ello necesito entender cómo yo debo de correr esta carrera la Biblia me enseña que la primera cosa para que yo pueda correr o para correr necesito primeramente poner o tener puesto los ojos en Jesús que el autor de la vida mire hermano si no no voy a poder correr no voy a poder correr ¿por qué hermano? es bien fácil porque en vez de tener puesto los ojos en Jesús los tengo puestos en pulandito sutanito quita tu mirada y ponle Jesús para que puedas correr o en las telenovelas en el televisor en el Xbox ¿dónde tienes tu mirada en esta hora? pero mi mirada debe de estar puesta en Jesús si estás aquí hermano si yo no tengo mi mirada puesta en Jesús yo no voy a correr y para poder correr lo primero que tengo que entender es que mi mirada tiene que estar puesta en Jesús la Biblia dice claramente puesto los ojos en Jesús el autor y consumar de la fe el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de quien hermano de Dios mismo y si no tengo mi mirada puesta en Jesús ¿ya estás aquí? Primera de Pedro 2.21 vaya conmigo Primera de Pedro 2.21 dice lo siguiente pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis que hermanos su pisada Él es el ejemplo hermanos Él es el testimonio el mejor ejemplo que tenemos tú y yo para entender cómo debemos correr es poner nuestra mirada en aquel que nos ha puesto el ejemplo mismo y ese es Cristo Jesús Él es mi ejemplo a seguir mira lo que dice hermano Isaías vaya conmigo a Isaías 53 si es ahí hermano dice lo siguiente en el versículo 6 y 10 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó para su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y luego dice angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano que hermanos preparado prosperado si está ahí y dice claramente el versículo 7 angustiado y eso quiere decir que a pesar de que él lloraba él no se rajaba mire hermano él no se aguitó como voy a hermanos a correr esta cadera poniendo mi nada en Jesús él no abrió su boca no aún con la boca se revela él no se enseñó a denunciado lloró y como no iba a llorar hermano ahí está la cruz a su derecha está un hombre obvio el objetivo el sobrevejido a su izquierda está otro hombre ahí se le dice cálmate aquí mismo pero el que está de izquierda dice cállate no sabes ni lo que dices dice señor cuando usted ora en tu reino vuelva a ser ahí dijo hoy estarás conmigo él puso su mirada en Jesús si estás aquí joven y para poder correr o cuando correr necesitamos tener nuestra mirada fuerte en Jesús y la estamos escuchando de ahí hermanos y la estamos comiendo en el lugar equivocado déjame te digo una cosa si no tenemos la mirada puesta en el amor no vamos a terminar esa carrera y un día te vas a salir de los caminos de Dios tarde que temprano ya me te digo una cosa hermanos si el pulano de tal no vimos el hermano de tal en días de entera en las armas y tú quita tu mirada así que ponte la mirada en Jesús y haz tu azul para Dios Jesús dijo para que pones tu mirada aquel quieres que el quite tu hija y la tuya la que tienes aquí que pon tu mirada en Jesús aquí que te importa ponte a correr con el Señor somos buenos para criticar somos buenos para poner la mirada somos buenos para poner allá no que usted ponga en Jesús usted llore en el Señor usted prenda en el Señor usted debe ser las cosas de Dios ¿sabes qué? somos buenos para poner la mirada en aquel que se ponga en el Señor a usted que le importa a qué si aquel juega nada más déjenos mientras usted bien dé bendición si no está entendiendo si aquella familia deja de venir a la iglesia déjela a usted que mientras su familia venga y adelante estoy aquí contigo hermanos pero por eso dejamos de correr la carrera por andar poniendo la mirada donde no corresponde hermano donde no deberíamos de tenerla yo le digo a los jóvenes hermano déjeme le digo una cosa si Jesús lloró usted también llore si Jesús ¡eh! ¡tsó! y por qué muchos no terminan su carrera porque empiezan a poner su mirada donde no les corresponde ahí está Pedro señor y este ¿qué? y el Señor le dijo cállese la boca y ponga la mirada acá ¿a usted qué le importa? solo dijo Jesús hermano ¿sí o no? ¿a usted qué le importa? usted póngala allá si él no quiere allá a él a ti que te interesa tú sigue adelante tú quieres terminar tú quieres hacer algo tú quieres la acción por la mirada de Jesús ¡amén hermano! ahí estamos cohibiéndonos poniéndonos la mirada unos al otro no que el hermano ¿a ti qué te importa el hermano? mientras tú esté bien síguela adelante échale ganas no te aguites ¿a ti qué? el que pierde ser tú ganas y por eso a veces la iglesia ni avanza ¡amén hermano! porque andamos poniendo la mirada queriéndole quitar la viga a fulano de tal cuando no quitamos ni la nuestra hermanos ¿se está entendiendo hermano? si él no vino a la iglesia está bien déjalo él se perdió la bendición tú ya estás aquí gloria a Dios tú te ganaste la bendición ¿se está entendiendo hermano? pero ese es el problema número uno para correr necesitamos tener puestos los ojos en Jesús hermano él es el ejemplo que a pesar hermano de que se burlaba y le golpeaba y le decía ¿quién es el que te pegó Jesús? el de dinos adivínanos él no se aguitaba mientras lo humillaba mientras lo sufía mientras lo maltrataban mientras lo azotaban él no se aguitó él no se desanimó hermano ese es mi ejemplo a seguir ¿sabes qué hermano? hoy en día el joven que han hablado del joven se aguita y el otro menso le sigue las ponéticas y también se aguita hermano si a veces se aguita déjalo que se aguite si tú sigas animado animate tú hermano adelante pero está el problema que se aguita un joven y se aguita el otro o hay una familia se aguita y la otra familia ay es que los garcías ya no fueron ay qué difícil él no me fue ese amigo cállate la boca y déjame poner la mirada de los garcías y pon la mirada de Jesús y si tú eres de los locos sigue adelante lo que es ¿ustedes están entendiendo hermano? ahí está el problema y ese es un gran problema de la iglesia la razón por la cual no terminan de correr es por andar poniendo una mirada donde no le impone donde no le corresponde yo digo en todo lugar estás menos sin ti si estás entendiendo hermano pon tu mirada donde debes de ponerla la Biblia la palabra de Dios ahí debes de tener tu mirada puesta él te va a educar él te va a enseñar él te va a ayudar él te va a dar las herramientas necesarias para que vayas corriendo no el hermano tú si mira yo he dicho una cosa tú júntate con un desanimado y vas a andar igual que tú de desanimado pero tú júntate con un animado y tú te vas a animar ¿por qué? porque el animado quiere puesta la mirada de Jesús ahí tiene su mirada puesta olvídate que yo ponga la mirada en un pastor desanimado míramelo yo le decía a un hermano muchos pastores hermano que yo creía que me iban a dar un consejo de animación de inspiración y me decían si la vas a armar pastor si la vas a hacer Dios te va a usar y dice no hombre no sabes nada dónde vas no hombre si tu piel no hombre y en vez de animarme me ponía ¿qué? o pongo mi mirada de eso la pongo en el sol para estar si aquí me quieres si me es el pueblito de 7000 habitantes donde no hay nada me quieras gloria a Dios aquí me voy a animar y voy a poner mi mirada que Dios se echó muy bien no tenemos la cara de perro como el mundo ustedes amén si está aquí conmigo hermano porque hoy lo que tenemos la iglesia poniendo la mirada en el lugar que no debe poder póngale la mirada póngale a Cristo y Dios le va a ayudar a seguir creando la carrera porque es Dios el que nos ayuda a seguir adelante hermano a mí no me ha ayudado ni un gato me ha ayudado a seguir adelante el que me ha ayudado a seguir adelante ha sido mi Cristo un día no teníamos nada que comer era un kilo de tortillas ni un peso en la bolsa le dije hermano ve ve consigue para hacer unas donas y vamos a vender todas y tenemos comida a la casa y después nos ha tocado cálmate que traes el sábado ganarse demás cambió mi corazón mi mente y mi forma de actuar vamos a ganar almas llegamos a ganar almas hicimos donas acabamos las donas cuando llegamos ya habían 30 kilos de carne ahí en la casa y gloria a Dios por ello hermano si me está entendiendo y luego cuando estamos partidos de costilla de la vaca yo hermano con una hacha nos volteamos a ver uno al otro y por ahora así como que le pido a Dios y le pido a Dios porque quiero hacerles ver algo y me le quedo viendo y me dice ¿te estás igual que yo? si el Señor le debe haber dicho hasta que te salga carne hasta por los foros y eso es para que pongas la mirada en Jesús eso es para que te atreves en Cristo eso es para que no la quites de ahí ahí va a estar mi mirada no es de Dios que está mi mirada si está entendiendo hermano yo le digo a los jóvenes ¿sabes qué hermano? yo no me junto con ninguno desanimado y si tú traes esa cara y estás desanimado lárgate muchos kilómetros al menor de mía porque yo no voy a permitir que me desanime ¿sabes qué le digo a mi esposa? amor tú no me vas a desanimar entonces la esposa levanta con la cara de un mil cabos amén tiene cara de ángeles pero no por eso hay un diadillo un diadillo amén disfrazan esa cara con la pintura a mí mamá a todos con el dedo amén no si yo tuviera puesta mi mirada a mi esposa yo ya no estuviera en el ministerio amén hermanos si está conmigo yo ya no estuviera en el ministerio le digo yo a mis hijos mira déjame te digo una cosa amigo yo estoy aquí aquí me voy a morir voy a seguir ahí está mi mirada está puesto mi corazón no me importa si tú el día de mañana quitas tu mirada de Cristo te largas te vas al mundo yo ya 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 estás grande ya yo no puedo hacer nada está bien que te vaya bonito yo voy a seguir con mi mirada de Cristo porque si yo te hago caso me desanimo junto contigo y yo no voy a permitir tu chamaco mocoso desanime mi corazón de las cosas de Dios amén entonces aquí conmigo yo no voy a pasar a mirar mis hijos un día llegó mi hijo y yo no quiero nada conmigo y yo le estaba conmigo y yo le dije gloria a Dios que ya está tratando de ir su vida hermano pero si yo le sigo el rollo ya se hubiera desanimado y por esa razón hermano no me lo vamos a correr necesitamos tener la mirada puesta de Cristo amén él lloró porque tú no vas a llorar él sufrió porque tú no vamos a sufrir pero no quieren sufrir las cosas de Dios a propósito en que hemos sufrido hermano yo no veo que suframos yo no veo que esté sufriendo yo no veo eso hermano en la vida del cliente ahorita yo allá en México en la Baja California yo veo a los pastores que había más volvos yo le digo gracias a Dios porque ya estoy más flaco ya ha sido gracias a esa gastritis que me han dado a matar dos meses atrás y dije bueno algo que Dios me enseñó si no me está entendiendo y denle gracias a Dios que de alguna manera Dios me ha mostrado y le ha mostrado a usted y eso le debería ayudar a tener puesta su mirada usted no lo debe de quitar usted no lo quita del lugar donde no debe estar usted no va a terminar de correr su carrera yo le decía yo era los adultos y el pastor dice algo bien cierto yo estuve en la sienega allá en las montañas el año pasado fui como tres veces allá había un hombre duro es de la de la de los coras era un cora los coras son duros son agresivos además hay esos terrenos bueno es que también lloran los coras y sabes algo hermano todos los hermanos en la iglesia decían lo mismo hablando de los muchores eres duro viene y no quiere nada con Dios yo preparé mi corazón me fui a la otra montaña me puse a orar en el señor que el mensaje le habla la vida de este hombre y que crees que pasó hermano si yo hubiera puesto mi mirada en estos hermanos y hubiera puesto mi atención yo no hubiera orado la vida de este hombre hermano pero dije eso es basura ni voy a poner mi mirada en ellos ni los voy a escuchar voy a hacer lo que Dios quiere que haga la puse en el señor me puse a orar Dios le dio el mensaje ese hombre terminó recibiendo a Cristo y hasta el día de hoy está la iglesia en la iglesia hermano porque ese es Dios amén y claro que yo hubiera un hombre llorado como me diría de tipo bendito Dios que la palabra de Dios está como directa y dura yo le decía ayer a los varones no ocupamos maricones ocupamos hombres de Dios amén hoy en día los varones son bien maricones bien cobardes bien chillones están peor que la mujer amor y como le vamos a hacer esto amor trabajamos mi hijo y como le dieron que vergüenza hermano amén y la iglesia se compone de varones de hombres que tengan puesta la mirada de Jesús y mira hermanos este lugar ya lo tenemos llenado ¿estás aquí conmigo? amén este año pasado tuvimos la campaña religiosa hermano a más no imaginé yo ver tanta gente en la iglesia para ser pero yo confiaba que no se iba a hacer algo cada año más de 600 personas muchos recibieron a Cristo ahora que hay gente va para el sur desde allá me habla pastor acá estamos la neta pastor necesitamos alguien que nos rique así pues me diga y al pastor que está ahí allá por la humedad y por el Cristo amén y cuando venas para acá bienvenido yo te ayudo la gente la gente se va salva se va a otisar indígena de toda clase de raza llena usted va a nuestra iglesia usted va a oler a cebolla ajo patas oídese que oler como aquí yo a veces ya faltaría la gente es humilde es siempre de caja gente que siquiera es menospreciada usted está oyendo ponga su mirada ahí póngalo no la ponga en un lugar en un lugar número uno cómo correr poniendo su mirada en Jesús si usted la quita de Jesús usted no la va a armar y por eso muchos se han dejado de correr por andar poniendo la mirada y aún no deben de ponerla usted póngale Jesús póngala aquí mire aquí aquí mantenga su mirada la palabra de Dios de mí se acuerda que si el Señor nos permite pasará año tras año usted estará en la iglesia a usted lo van a enterrar en la iglesia sus hijos van a crecer en la iglesia y los nietos van a crecer en la iglesia pero si usted la quita de Jesús ni usted ni sus hijos ni sus nietos estarán en la iglesia usted está aquí conmigo hermano número uno hermano la primera cosa que usted debe entender de cómo debemos correr la carrera hermano si estamos aquí ¿verdad hermano? es la primera cosa es poniendo la mirada en Cristo en Jesús hermano la recompensa del sufrimiento de Cristo es la autoridad de nuestro gozo si está entendiendo la recompensa del sufrimiento de Cristo es la autoridad de nuestro gozo a base de su sufrimiento hermano a base de su sufrimiento ahora usted y yo contamos con el gozo ¿amén hermano? porque eso es lo que trajo la salvación a nuestras vidas a uno no se les mira el gozo pero cuando vino Cristo el hermano me decía ahorita a la mañana tomando café no se si era no se pero algo le echó al café me lo hice a mi mollate ya hasta lo invité para que prepare ese café ya me trajo hermano el me decía que cuando realmente el Señor lo alcanzó cuando cuando tuvo un verdadero encuentro con Cristo como lloraba no lo estaba entendiendo clarito clarito porque pasó lo mismo en mí a lo mismo Cristo en mi corazón lloraba 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 iba al espejo y lloraba iba a la calle y lloraba hasta el día de hoy mi esposa me dice pobre florecita la se marchitó ¿amén? a veces mi esposa me habla fuerte y digo ¿qué pasó? ¿por qué me hablas así? ¿qué? ¿qué traes? florecita te voy a apapachar bien me voy a apapacho ya se aprendió lloraba me metió un diablo a ese costo lloraba ahora en ti no era gozo ahora mi mirada estaba en Jesús ahora mi corazón estaba en el lugar correcto ahora estaba en el camino correcto había acabado la vida de malicia se había acabado la vida perversa se había acabado la vida de sufrimiento hoy en día los cristianos en la iglesia sufren más que los mundanos ¿amén hermano? dijo el pastor de la música dijo el pastor de la música a veces yo estoy bien santificado y de repente el vecino pone los caninos de la vida y empieza y empieza ahí y luego no faltan los manos el pastor ¿qué? se siente bien ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? caramba te digo tú ponte a hacer lo que estás haciendo yo solamente lo entiendo y luego de repente el piecito el pastor le dio un calambre ¿qué te interesa? ahí está la basura ahí está el cochinero la carne ahí está todo eso ahí está yo le digo a los hermanos cuando usted vaya al centro no le estoy diciendo a usted que se ponga un cubre ojos y se vaya así como los caballos ¿verdad? no es lo mismo mirar y observar usted puede mirar le va a pasar la mujer ahí y se le desbonga y usted ya sabe pero no es lo mismo nada le va a usted a afectar usted va a mirar pero es un amigo pero no es lo mismo ¿quién está aquí? de la mira a los que sigan ahí sacamos ¿dónde está tu mirada? ¿dónde está tu mirada? si tu mirada está en Cristo ahí tú vas a ir triste fuerte fea cochinero que me manda la cascada fea está más linda mi gordita en mi casa si estás ahí hermano yo le digo mi dona ¿dónde está mi dona? yo le digo ¿dónde está mi vaquita? y darle viendo yo a esa puerta atascada que se llama que tiene temor de Dios triste locuda porque va al gimnasio y se siente la divina garza mi perro está más guapo que ella amén ¿dónde tiene tu mirada puesta? amén eso se queda de la mitad yo esto tardo estas dos horas para aplicar nuestra iglesia número uno ¿cómo correr? cuesta la mirada de Dios yo le digo a mis jovencitas mira mija te voy a dar un consejo mija mira que es animal que es eso y o ese ese animal a todo ya todo se todo acorda ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Amén! ¡No es el consejo! ¡Pasa que es un rito con el rito con el animal! ¡Con el amor! ¿No te caes con mi sapúl? ¡Se me sacan las heridas en el pelín! ¡Ah! Triste hermana, Dios no se acordó de esa mujer. Amén. Y después, amor, ya está la comida, háztela y si quieres. Comen para que se repite. Perdóname, el tiempo es corto, pero yo quiero decirte una cosa. Si mantienes tu mirada en Jesús, vas a terminar de correr. Pero donde tienes tu mirada en esta hora. La segunda cosa para correr, debemos correr como aquellos que ya corrieron. De eso ya me entiendo. Pero que no se te olvide, joven, te digo esto. Acuérdate de esto, güey. Otro joven, otro joven, otro joven, otro joven, otro joven. Ya corrió. Terminó su carrera. Ya se acudió. Te tocó correr. Y sigue. Ya corrió. Te tocó correr. De ti, de ti, si quieres correr. No quieres correr. Pero él ya corrió. Él ya está gozando de su Señor en estos momentos. Porque es la carta de Reo, lo que nos enseña. Si tú ya lees el capítulo 10, te das cuenta de los que ya corrieron en persecución, afición, tentaciones y de todo. Terminó su carrera. Hermana, otra marita ya corrió. Ya hizo tamalito. Ya limpió el techo. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ya corrió él. Ya chamita, otro ya corrió. Otro marito ya corrió. Él ya pagó el precio. Ya mantuvo la carrilla. La regañada. La predicación. Ya oró. Ya ganó. Y ya está gozando con él. Ya corrió. ¿Y cómo debemos correr? Recordarnos que otros ya corrieron. Iglesia. Iglesia Alvaro. Otra iglesia ya corrió. No se te olvide. No hay nada nuevo que hacer. Eso no es nuevo. Y corrieron en peores circunstancias. Y en peores situaciones. Y en peores. Corrieron. Porque cuando ellos corrieron. Corrieron en medio de una persecución. Otros ni quien no diga nada. Libres de ir a tocar una puerta. Libres de venir a la iglesia. Libres de cargar nuestra Biblia. Libres de gritar los cuatro vientos. Soy cristiano. Ellos no lo podían hacer. Ellos no lo podían hacer. Y corrieron. ¿Estás aquí conmigo? Así que mi hijo. No me vengas con niñerías. Ya alguien más corrió a iglesia. Yo le digo a mi gente. Iglesia Valle de la Trinidad. Otra iglesia ya corrió. Como referencia. Dios no lo necesita. Dios no se queda sin honra y sin gloria. Mi hermano. Si tú le honras. Hónrale. Si tú no le quieres honrar. Habrá otro que sí le esté honrando a mí. Porque mi Dios. No se queda sin honra y sin gloria. Él es digno de toda gloria y de gloria. Si tú no quieres. Ya hay alguien más honrándole. Pero hoy te dicen esta mañana. Hónrame. Tú no quieres. Hay alguien que ya le está honrando. La obra de Dios no se detiene mi hermano. Jamás se va a detener. Así que. Segunda cosa. Corre. Entendiendo. Que ya otro corrió. En peores circunstancias. En peores luchas. En peores situaciones. ¿Me estás entendiendo? Y la tercera. La importancia de cómo correr. La carrera en Cristo Jesús. Es muy importante entender. Cómo estamos corriendo. Porque hoy en día. Mira. Pablo dijo. No. No sea. Que si en horario. Venga a ser el inal. Víate lo que le preocupaba a él. No sea. Que yo llevando el evangelio. Ganando multitudes. Ganando cantidades. Y siendo usado. De una manera tan tremenda. Por Dios. Yo venga a estar en la iglesia. Senador. 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 Por Dios. Paso del día. Darnos vergüenza. Tare aplastadotes. Sentadotes. Nada más en el lado. Sin hacer nada. Para Cristo. Dar día. Darnos tristeza. Y miedo de llegar. Estar así hermanos. Vamos a trabajar. Por el Señor. Amén hermanos. Es tremendo. La voz. Es decir. Sin hacer nada. Para Dios. Ore mucho. Por su pastor. Porque el que está viviendo. El diablo es el diablo. Y ore mucho por mí. Esa es mi oración. Si un día. Yo caigo en inmoralidad. Mejor mátame. Esa es mi oración. Y Dios lo sabe. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Si un día. Si hay una inmoralidad. Mejor mátame. Porque yo no sé. Que sería de mí. Estando en una simple silla. Cuando yo estaba haciendo. Tu obra de invitación. Refería a estar muerto. Que vivo. Si estás entendiendo. Y esa es mi oración. Un pastor. Que yo amo. Me enchufaba. De caer el pecado. Dios lo estaba usando. Tremendamente. Grandemente hermanos. No tienes idea. Recorría horas caminando. Para llevar el evangelio. Y en ese lugar. Gente estaba siendo salva. Pero este año fue eliminado. No me manimo. Ni quisiera estar en sus zapatos. Ni de broma. Pero no. Lo único que le dije. Sorry. Te amo. Dicen ustedes en inglés. Yo le dije. Hernán. Te amo. Yo te amo. No te juzgo. No te cuestiono. No tengo ni idea. Nada contra ti. Ánimo. Ponte las pilas. Echale ganas. Restaura tu matrimonio. Alienta el corazón de tus cosas. Pero que te quede claro. Ya no es lo mismo. Te vas a hurtar. Te va a ir de la patada. Pero anímate. Cristo te amo. Wow. Que tremendo. Y por eso la Biblia dice. Que debemos quitar todo el peso. El pecado. Lo que nos está estorbando. Para correr. Y por eso el cristiano. Ahí está estancado. Amargado. En las costas de Dios. Indiferente. Apático. Por no quitarse el pecado. Más sencillo que decir. Cochino pecado. ¿Para qué no quiero? Para amargarme. Para estar en la iglesia indiferente. Apático. Haciendo infeliz a mi esposa. Mis hijos. Causándole problemas al pastor. Siendo de mal testimonio en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Toma esas trastornos. Y estorbamos a la hora de Dios. Pero no era con lo que te dije. Cristo salmitó. Sobre. Pero que no diga un amor de Dios. Escogemos. Debemos entender cómo corremos. Porque hay una gran multitud que nos está mirando. Que no estamos correndo. Somos. 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 El blanco de los espectadores. Muchas críticas. Mucha gente nos mira. Mucha gente nos ve. ¿Ah? ¿Se me están enseñando? Hay paparazzis donde quiera que vayas. Yo veo un lugar. Usted que se dedica. Pastor. Con la gracia de Dios. Y a muchas hombres se lo digo. Con la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Mírame eso. Eso significa. Criticar la palabra de Dios. ¿No les he dicho? Estos americanos. Soldados. Que se quieren morlar con Dios. Imagínate. El innado. ¿Y a qué se dedica? Meditado a las hombres. ¿Estás aquí iglesia? Muy blandito en esta mañana. No estoy creando. No hay gran nada.